Hola mi gente de Pulsopop, estoy aquí con David Chocarro y Carolina Miranda, ¿cómo están? Cuéntenme, ¿cómo se sienten con esta nueva temporada de Señor Acero? Muy bien, estamos muy felices, muy cansados, ha sido de verdad mucho trabajo en las promociones, en los viajes, no sé qué, no sé cuánto, pero a la hora del estreno que es justamente hoy en la noche, por lo menos en lo personal, me invaden los nervios, me invade la emoción, el agradecimiento sobre todo al público que está aquí, que nos ha dejado estar cinco temporadas, en mi caso tres, tres temporadas ahí en su pantalla, de verdad, gracias, 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 y espero que este proyecto les guste mucho, porque así como ustedes, nosotros también nos morimos de nervios. Cuéntame, ¿qué podemos esperar del desarrollo del personaje en estas tres temporadas de Vicente Acero? ¿Cómo tú crees que has cambiado? Bueno, de entrada es una serie que empieza, ya lo verán en el primer capítulo, se los adelanto, seis años después, seis años pasan muchas cosas, Vicente Acero crece, tiene un hijo, un hijo que se dedica a proteger absolutamente en todos los sentidos, y por lo que Vicente se vuelve más vulnerable ante el peligro, entonces va a estar como... Va a estar muy nerviosa, todo el tiempo, va a estar necesitando de la ayuda de todo su entorno, en ese caso aparece Alberto Fuentes, que es el personaje... Esa no es la salva, no, no es la salva, pero el desarrollo sí, de verdad es muy interesante, vamos a ver cómo se mezcla la ley y los Acero, Alberto particularmente, Alberto... Es impresentable. Perdón, perdón. No, y haces Alberto Fuentes, ¿no? Sí, es un agente del FBI que tiene una historia bastante particular, muy sufrida, y eso obviamente nos va a dejar ver su personalidad, y el por qué empieza a tener puntos en común con Vicente, y cómo empieza a no caminar tan derecho, digamos, por la línea de la ley, sí por la línea de la justicia, pero, digo, son componentes interesantes, no solamente los nuestros, es una historia bastante coral, pero todos tienen condimentos de mucha acción, entonces a medida que los vayamos mezclando y los vayan conociendo van a ver que la serie no para, no para un solo segundo. ¿Y nos podrías encontrar algún reto que has tenido como actor? Porque ya vimos que fuiste en el reclusa y ahorita con Señor Acero, como un cambio. Sí, el cambio más grande de Santito a Alberto Fuentes es volver a recuperar el peso, eso fue lo más difícil. ¡Qué rico, amigo! ¡Qué rico! No, bueno, para mí es un juego, o sea, honestamente, tener la posibilidad de poder hacer personajes tan diversos es una satisfacción, y sí le estoy muy agradecido a Telemundo porque definitivamente a lo largo de la carrera que fuimos construyendo juntos, siempre me dieron posibilidad de hacer este tipo de cosas, Santito creo que fue un extremo y fue un sueño, fue un viaje. Alberto puede parecer un personaje más convencional, pero no por eso hay que atenderlo menos, siempre hay que estar tratando de encontrarle, hay que estar buscándole cómo hacer empatía con la gente, que ahí creo que está un poco la clave. Particularmente la historia va a ser muy empática con la gente, porque el tema es muy familiar y Alberto en definitiva no deja de ser más que un engranaje para ayudar a contar esa historia y para que la gente se siente identificada. Y Carolina, como actriz, ¿tienes algún reto que nos quieras contar? Pues sí, justamente esta temporada, empecé la saga practicando con armas, practicando combate escénico, desarme y todas estas cosas que Vicenta hacía. Ahora esta temporada, si ustedes pueden ver, Vicenta anda mucho a caballos, se dedica de hecho a la venta de caballos, de espermas y todas estas cosas para generar embriones. ¿Y si sabías esto? Sí, 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 salía bien, salía bien, no te asustes, ya estamos grandecitos, podemos hablar del tema. ¿Y si sabías todo eso o tomaste clases para...? No, justamente tomé clases de quitación, de quitación. Para pues saber cómo manejar los caballos, saber cómo detenerlos y cómo correrlos en acciones. Es un poco complicado trabajar con caballos porque al final son animales que no saben que estamos grabando y se cansan y no pueden hacer más de tres tomas porque ya no te responde. Pues ha sido todo un reto, pero al final decora mucho la televisión. ¡Se me está saliendo una lolita! ¡Entonces los caballos no pueden hacer más de tres tomas! ¡Perdón! ¡Ay no! ¡Ya no quiero entrevistar! ¡Presentable toma dos! Ok, entonces los caballos, el esperma. Y ella maneja el caballo y es increíble. ¡Ay, David, que no lo soporto! Bueno, ya repito para terminar, díganme dos cosas que le encantan a ustedes dos, cualquier cosa. Primero con David. Dos cosas que nos encantan. El dulce de leche. Y las pastas con salsa de tomate. ¿Y Carolina? Reírme, reírme mucho. Y el turno de caballo. Bueno, esa es una opción. Bueno, mandale un saludito a Pulso Pop y gracias por acompañarme. Un saludo muy especial a Pulso Pop. No se pueden perder el estreno de la quinta temporada de Señora Cero, ¿en dónde, Carol? En Telemundo, 10 de la noche en Nuevo Centro, no se la pierdan, gracias por dejarnos estar ahí. Comencé. Gracias.